Bien chicos, vamos a cantar nuestra canción de buenos días, pero antes yo les pregunto, si ayer, ayer, ayer fue día martes, hoy ¿qué día es? Miércoles, miércoles, exactamente, miércoles, si hoy es miércoles, mañana ¿qué día será? Jueves, exactamente, y hoy estamos miércoles 24, y les cuento que todos los 24 del mes de junio celebramos el día del campesino, esa personita especial que trabaja de muy temprano en la chacra sembrando verduras, frutas, para que podamos nosotros alimentarnos. Hoy celebramos el día del campesino, hoy 24 de junio, pero lo vamos a recordar mejor el día viernes, ¿ya chicos? Bien, entonces, vamos a cantar nuestra canción del saludito de buenos días, a ver si por ahí se despierta Mateo Donaire, por ahí sí se despierta Elizabeth, que todavía está media dormidita, entonces... Mi Marci, mi Marci, buenos días, la mamá de Joan. Buenos días, señora. Hola, mi Marci. ¿Cómo estás? Buenos días, Miss, díganme, ¿cómo estás, Miss? No, pero sin tocar la cámara. Dígame. ¿Le escucho? ¿Estás saludando, no? Ya, bien. Mientras Joan... Mi Marci, era para saludarla y para decirle que ya está Joan acá. Ok, no hay problema, bienvenido Joan. Vamos, vamos chicos a escuchar nuestra canción del saludo, me confundí de canción, lo siento. A ver, aquí está nuestra canción del saludito. ¿Ahí está bien? No, no es esta. Ya, bien. Buenos días, Miss, ¿me escucha? Buenos días, Miss, ¿me escucha? Sí, claro, que te escucho. Por supuesto, vamos a cantar. ¿Ya? Sigo cantando. Buenos días, río, buenos días, buenos días, río, buenos días, buenos días, río, buenos días, río, buenos días, buenos días. Qué gusto me da poder saludar y celebrar el día de hoy. Hoy es especial porque tú estás, es especial porque yo estoy. Buenos días, río, 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 buenos días, río Bien, chiquitos, ya nos hemos saludado. Buenos días, ¿no es cierto? ¿Por qué nos saludamos? Porque hay que saludar en la mañana cuando nos levantamos, en la tarde y en la noche. Siempre debemos saludar, ¿ya? Nunca se quite esa palabrita de nuestra boca. El saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A donde vayamos, donde estemos, siempre debemos de saludar. O tío, buenos días. Exacto, siempre debemos saludar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿ya? Eso lo tienen que aprender desde pequeños hasta grandes, ¿ya? Porque hay personas que no saludan, pasan y no dicen nada. Entonces, ¿dónde quedó la educación? Ya siempre saludar, buenos días. Chicos, hoy tenemos nuestra clase. Y olvidé la pelota. Bien, hoy tenemos una clase súper importante, ¿ya? Vamos a aprender los pronombres. ¿Qué serán los pronombres? Vamos a ver un videíto y ustedes van a saber a qué se les llama pronombres. Pro-nombres. ¿Tiene que ver con los nombres? Sí, tiene que ver con nuestros nombres. Por eso se dicen los pronombres. Vamos a ver de qué se trata, ¿ya? A ver, atentos, muy atentos, chiquitines. A ver, acá estoy compartiendo mi pantallita. Vamos a cantar la canción de los pronombres personales. Yo toco el cajón, tú los acortes en la guitarra, él toca el tambor, en la canción de los pronombres. Nosotros hacemos las palmas, vosotros la percusión. Y hay ellos que canten el foro de esta canción. Yo, tú, él, vosotros, vosotros y ellos también. Cantemos juntos la canción de los pronombres. En vez del pronombre, él, también puedes utilizar ella o ellos. Yo toco el trombón, tú los acortes en mi canto. Él toca el violín en la canción de los pronombres. Nosotros tocamos maracas, vosotros vais a callar. Y ellos que canten el foro de esta canción. Yo, tú, él, vosotros, vosotros y ellos también. Cantemos juntos la canción de los pronombres. ¡Bien, chiquitines! ¡Ojo! A ver, ¿quién me dice? ¿De qué hablaba la canción? ¿Alguien puede decir? De los pronombres. Los pronombres. ¿Y cuáles serán los pronombres? Los pronombres. Él, ellos o ellos. ¿Cuál es su nombre? Ajá, muy bien, Jeremy. Él, ella, ellos, tú, nosotros. ¿Se acuerdan que aprendimos los sustantivos en singular y en plural? Cuando hablamos en plural, nos referimos a varios. Cuando hablamos en singular, es uno. Y en este caso sucede lo mismo. ¿Ya, chiquitos? Miren. Por ejemplo. Yo, 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 tengo un carro. Yo, yo, tengo un carro. Miren. Él se llama Rayo McQueen. Exacto. Yo, yo, tengo un Rayo McQueen. Si Jeremy tuviera un Rayo McQueen, le diría, tú, tienes un Rayo McQueen. Y si tuviera Elizabeth un Rayo McQueen, diría, ella tiene un Rayo McQueen. Ella. ¿No es cierto? Estaría señalándole a ella porque está lejos. Ella tiene un Rayo McQueen. Pero si Jeremy estaría a mi costado y me enseña su carro, yo le diría, tú, tienes un Rayo McQueen. Y si todos tuviéramos un carro McQueen, diríamos, nosotros, porque somos varios, nosotros tenemos un Rayo McQueen. ¿No es cierto? Porque estamos hablando en plural. Plural significa que estamos hablando de muchos. ¿Ya? El plural significa de muchos. Y si yo no conozco a una persona, no es muy de mi confianza, le diría, usted, ¿usted tiene un Rayo McQueen? Le preguntaría, ¿usted tiene un Rayo McQueen? ¿No es cierto? Entonces, hoy vamos a conocer un poquito más. Que yo tengo un Rayo McQueen. Ok, muy bien. También tiene su Rayo McQueen. Entonces diría, él tiene un Rayo McQueen. ¿Ya? ¿No es cierto? Se usa, los pronombres se usan para sustituir los nombres, para reemplazar los nombres. Si yo no quiero decir, Joan, Joan tiene un pan. Yo quiero decir, él tiene un pan. Él tiene su pan. Por ejemplo, si yo digo a Mateo Donaire, Mateo Donaire, que está con su, con su dálmata, yo diría, él tiene un dálmata. ¿Por qué? Porque yo no quiero decir Mateo. Yo quiero señalar a él. Entonces, los pronombres es para sustituir el nombre, para reemplazar el nombre. Por eso se usan los pronombres. Ahora, ¿cuáles serán los pronombres? Vamos a conocerlos, ¿ya? Ajá. Vamos a conocer los pronombres. Aquí tengo, ¿ven? Miren, chicos, atentos. Miren, cuando el primer pronombre es yo, yo, me señalo, yo. A ver, todos digan yo. Yo, 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 yo tengo mi clase. A ver, yo tengo mi clase. Ahora, queremos señalar a todos. Entonces decimos, nosotros tenemos, nosotros tenemos una clase. Este es el primer pronombre. Yo, en primera persona, cuando hablo yo, yo estoy incluida ahí. Nosotros, cuando somos muchos, nosotros o nosotros, ¿ya? El pronombre yo, es que me estoy considerando yo, me estoy señalando. Para no decir, Marci, entonces digo, yo, yo tengo mi clase. Sí, entonces, en primera persona tenemos a, mira mi amor, al pronombre yo y a nosotros o nosotras. Yo es el singular y el plural es nosotros o nosotras. También podemos decir tú, tú, tú tienes tu clase. O ustedes tienen su clase, ¿ya? Ustedes, ustedes. ¿Por qué digo ustedes? Porque nosotros no estamos incluidos ahí. Tú, estoy señalando a una persona, tú tienes tu clase. Ustedes tienen su clase. Y en tercera persona es cuando la persona está lejos, él o ella. Él está en el auto, ella está en el auto, ellos están viajando, ellas están viajando, ¿ya? Recuerden que también se usa el masculino y el femenino para referirnos, ¿ya? Él es cuando hablamos de hombres. Ella, cuando hablamos de mujeres. ¿Ya? Y el plural, cuando hablamos de mucho. Eso vienen a ser los pronombres. ¿Qué hacen los pronombres? Reemplazan el nombre. Para no mencionar, para no mencionar el nombre, digo, él, ella, tú, ustedes, ellos, y cuando nos incluimos, nosotros o nosotras. Cuando es muchos, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, mire, vamos a ver. Acá, este niño, ¿cómo diría que tiene una pelota? ¿Alguien sabe? Yo, yo tengo una pelota. Exacto. Yo tengo una pelota, dice el niño. Acá, este niño está señalando a la niña. ¿Cómo le diría que tiene una pelota? Tú, tú, ¿no? Tú, tú, tienes una pelota. La niña. ¡La niña! No, tú, tú, tienes una pelota porque la niña está cerca. Tú tienes una pelota. Tú. No, dije él. Cuando está cerca, tú tienes una pelota. Le señalas, tú tienes una pelota. Si estaría lejos, diría, ella tiene una pelota. Pero está cerca. Tú tienes una pelota. Aquí está la pelota. Ella tiene una pelota. Ella. Exacto. Muy bien, Samuelito. Ella tiene una pelota. Sus compañeros le están señalando. Ella tiene una pelota. Miren qué fácil es reemplazar los nombres por los pronombres. A veces se les llama pronombres. Yo, tú, él, nosotras, nosotros, ellos. Ya, ahora, pasamos al siguiente. Miramos acá. Mira, ellos. Acá. Miren, yo es cuando me señalo. Yo es cuando me señalo. Yo es el singular. Ya, ya, es singular porque estoy hablando de mí, de una sola persona. Y el plural, ¿cuál será? Nosotros o nosotras. Ya. Yo, ¿por qué? Estoy hablando de mí. Nosotros es cuando estamos incluidos en el grupo. Nosotros. Y si hay niñas, nosotras, porque estamos incluidos ahí. Tú. Tú. Cuando hablo de tú. Tú. Estoy señalando a alguien. Tú. O también si hay muchos, decimos vosotros. Vosotras. ¿Ya? Y cuando decimos de él, que está lejos. Él, ella. Y cuando son muchos, ellos y ellas. ¿Ya? Esos vienen a ser los pronombres. Yo, nosotros, nosotras. Tú, nosotros, vosotros. Él, ella. Ellos y ellas. Cuando son muchos. Ahora, ustedes me van a ayudar acá. Miren. Acá me van a ayudar. A ver. Yo voy a preguntar. Dice, la chica está sentada en la silla. Ella. ¿Cómo reemplazo? No quiero decir chica. ¿Qué digo? Ella está. Ella está. Muy bien. Punto para Samuel. Ella está comiendo. ¿No es cierto? La chica está sentada en la silla. Ella está comiendo. Punto para Samuelito. Acá. El chico tiene una escoba. ¿Cómo reemplazo el nombre de chico por pronombre? Él tiene una pelota. Él está. Él está. Él tiene una pelota. El chico está valiendo. El chico está. Él tiene una escoba. Él. Él está limpiando. Él está limpiando. ¿Por qué? Porque tiene una escoba. El chico tiene una escoba. Yo quiero reemplazar chico por el pronombre. Está muy esvaloso. Entonces digo, él está limpiando. Él está limpiando. Seguimos. La chica es pintora. ¿Cómo lo reemplazo? La chica es pintora. La chica es pintora. ¿Qué pronombre uso? La chica es pintora. Ella es pintora. Ella. Ella. Pinta de amarillo. Ella. Estoy reemplazando por el pronombre. ¿No es cierto? Seguimos. Mi papá se afeita. Mi papá se afeita. Afeitar quiere decir que se limpia la cara, los vellos. Mi papá se afeita. ¿Cómo reemplazo? Él usa espuma para afeitarse. ¿No es cierto? Él usa espuma para afeitarse. Muy bien. Esos vienen a ser los pronombres. Los pronombres vienen a ser yo. Se llaman pronombres, hija. Mira. Tú. ¿Qué más? Usted. Él. No. Ella. Ellos. Mira, mira, mira. Cuando hablamos de hombres, ellos. Cuando hablamos de hombres, ellas. Tú. Él. Y. Pareja. Y si estamos incluidos, ¿qué decimos? Entonces, cuando a ti te dejan la tarea de esto, solamente vas a invitar en cuatro palabras, ¿deja? A ver. Si estamos incluidos, vamos a decir, si estamos incluidos, vamos a decir, nosotros o nosotras. ¿Ya? Si estamos incluidos en el grupo, vamos a decir, nosotros o nosotras. ¿Ya? Yo, nosotros o nosotras. ¿Ya? Y cuando decimos tú, tú, y si es, y si es una persona, y si son varias, perdón. Cuando decimos tú y son muchos, decimos ustedes. ¿Ya? Cuando son muchos, decimos ustedes. Tú o ustedes. ¿Ya? Y si decimos, y si decimos él o ella. Cuando son muchos, decimos ellos o ellas. ¿Ya? Porque son varios. Bien. Entonces, vamos a pasar a nuestro trabajo de hoy. Miren acá. Acá. Este es, estas son verduras, ¿no es cierto? Aquí estamos con las verduras. ¿Esto qué será? Esto es un plato de cereal. Cereal, ¿no es cierto? Esto es un plato de cereal. ¿Esto qué cosa es? Pan. Pan. ¿Y esto qué será? Fruta. Fruta. Fruta, ¿no es cierto? Fruta. Fruta. Entonces, si yo quiero. Pan. Si yo quiero decir. ¿Cómo digo que como verduras? ¿Qué pronombre uso? Yo. Yo. Muy bien, Jenny. Yo. Yo como verduras. Y si quiero señalar a alguien que come cereal, ¿cómo le digo? Tú. Tú comes verduras. Tú comes cereal. Perdón. Mis. Mis. ¿Sí? Mis. Tú comes cereal. Él come verduras. O él come verduras. O él come verduras. Tú come cereal. Él come el pan. Nosotros comemos frutas. Frutas. Ajá. Entonces, van a ir al anexo 7. Me parece que me olvidé pedirles. Anexo 7 del libro. Y me van a sacar los niñitos que están ahí de color verde. Los niñitos de color verde. ¿Ya? En el anexo 7. Anexo 7 del libro rojo. Anexo 7 del libro habilidades comunicativas. Busquen el anexo 7 de habilidades comunicativas. Y vamos a pegar acá. Vamos a poner. Vamos a pegar al niño que dice, yo como verduras. Yo como verduras. ¿Ya? Yo como verduras. Jeremy, ¿puedes buscar esa página de tu libro? Sí, ya terminé la tarea. Uy, amigo. Tú estás veloz. Como rollo McQueen. Mira, Jeremy, esto. Yo. Yo. Anexo 7. Vete a la última página de tu libro y saca los niñitos que están allí. Ya. Bien. Entonces. ¿Qué decimos? Yo. Entonces pegamos al niño que se está señalando. Yo como verduras. Y acá pegamos al niño. Al niño que. Yo tengo el anexo 7. Anexo 7. Mis, ya terminé. Tú comes cereal. Él come el pan. Nosotros comemos. Ya comité. A ver. Me voy a ir. Y voy a ir a mirarnos. Ajá. ¿Dónde están? A ver. Quiero verlos. Bien. A ver. Mateo Donaire. Léeme, por favor. Léeme lo que ha llegado. ¿Qué dice? A ver. Léeme lo que haces. Empezamos por yo. Yo. A ver. Mateo Melendres. ¿Tú puedes leer, hijo? ¿Sí? A ver. Vamos. Mateito Melendres. Yo. ¿Qué dice? ¿Yo como qué? Yo como verduras. Ya. ¿El siguiente qué dice? Tú comes cereal. Ya. ¿El tercero? Él come pan. Ya. ¿Y el último? Nosotros comemos frutas. Muy bien. Eso vienen a ser los pronombres. Yo. Tú. Él. Nosotros. ¿Ya? A ver. Samuelito. ¿Tú me puedes leer tu hojita? A ver. ¿Tú puedes leer lo que dice ahí? ¿Sí? Los demás, los demás van leyendo, ¿ya? Los demás van leyendo. Tú. Empieza por tú. Yo. Tú. Perdón. Yo. Primero. Tú. Él. Y nosotros. A ver. Samuelito. Yo. 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 Ok. Segundo. El siguiente. Tú comes cereales. Muy bien. El tercero. Otro. Él. Él. Él come pan. Él come pan. Y todos. ¿Cómo se dice cuando estamos incluidos? Nosotros comemos frutas. Ok. Punto para Samuelito. A ver. ¿Quién más quiere leer? Micaela. Micaela. A ver. Vamos, Micaelita. Vamos contigo, Micaela. Mira, mira. A ver. Ponle acá. Listo. Vamos, Micaela. Yo como frutas. Ok. Siguiente. Tú comes cereales. Micaela. Ya, sigue. Él come pan. Ya, vamos. Nosotros comemos frutas. Muy bien. Esos tienen a ser los pronombres. Yo, tú, él, ella, nosotros o nosotras. ¿Verdad? A ver. Jeremy, ¿tú puedes leer? Yo como verduras. Ya. Tú comes cereales. ¿Puera mí? No. Él. Él. Él come pan. Ajá. Nosotros comemos verduras. Frutas. 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 Muy bien, Jeremy. A ver. Arely, ¿tú puedes leer, mi amor? A ver, vamos. Empezamos por yo. Yo. Yo como verduras. Vamos, ya. Muy bien. Siguiente. Tú comes cereal. Ya. ¿Y qué sigue? Él come pan. Ajá. ¿El último? Nosotros comemos verduras. Muy bien. Muy bien. Comemos frutas, ¿verdad? Ya. A ver, seguimos. Ibanita, tú. Vamos. ¿Puedes, Ivana? ¿Sí? Sí. Yo. Cuando el niño se señala es yo. Yo. Ya. Vamos. Yo. Así como la hoja. Como verduras. Ya. ¿El que sigue? Tú. Come cereales. Ya. Vamos. Él. Él. Él come pan. Ajá. Nosotros comemos fruta. Muy bien. Luciana, contigo. Luciana, vamos. Lucianita, vamos. Ya, Miss. Ya, a ver. El primero, ¿qué dice? Yo. Yo como verduras. Ya. El segundo. Tú. Estás señalando. Come cereales. Bien. El tercero. Él come pan. Ya. ¿Y el último? Nosotros comemos frutas. Muy bien, muy bien. Elizabeth. A ver, te quiero escuchar, Elizabeth. Sí, Joan. Ahí voy con Joan. Estoy dejándole al último porque Joan me va a responder muy bien también. A ver, Elizabeth, vamos. Yo como verduras. Ya. Tú come cereales. Ya, sigue. Él come pan. Ajá. Nosotros comemos frutas. Muy bien, muy bien, Elizabeth. A ver, Lucas. Lucas. Vamos contigo. Luquitas, te quiero escuchar, papi. Vamos. A ver, empezamos por yo. Yo como verduras. Ya. El segundo. Yo. Tú. Tú. Tú comés cereales. Ya. El tercero. Tú comes pan. Ya. El último. Nosotros comemos frutas. Exacto. Joan, finalizo contigo. A ver, vamos. Joan. Vale, los puntos. Yo como verduras. Ya. Tú comés cereales. Sigue. Él come pan. Bien. Nosotros comemos frutas. Muy bien. Eso viene a ser los pronombres. ¿Qué hacen los pronombres? Reemplazan el nombre, ¿no es cierto? Sustituyen, quiere decir, sustituyen, reemplazan el nombre, para no decir, Ivana come plátano, Mateo juega la pelota, ¿no es cierto? Entonces, reemplaza el nombre, yo, tú, él, ella, ellos, ellas, y si estamos incluidos, nosotros o nosotras. Eso vienen a ser los pronombres, y hoy hemos aprendido los pronombres. Podemos decirlo en singular, que es yo, tú, él, ella. O podemos decirlo en plural, ¿no es cierto? Nosotros, ustedes, nosotros, ustedes, o ellos y ellas, cuando son muchos, plural. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, no olviden practicar los pronombres. ¿Sabes cómo actúaba? ¿Cómo? Como mismo. Bien. Entonces, los veo en la siguiente clase, chicos. Practiquen los pronombres. Yo, tú, él, ella, nosotros, o nosotras, o ustedes. ¿Eso vienen a ser los...? Estaba, estaba actuando como mismo. Ok, ya, muy bien. Actuando como mismo. Chicos, los veo en la siguiente clase, ¿ya? Vayan a tomar desayuno, estírense, caminen, y nos encontramos a las diez. ¡Sí, chao, te quiero! Yo también los quiero mucho.